¿Abuelito? ¿Abuelita? ¡Tío Pepe! Grace, ¿qué hay de comer? Estoy desnutrido. No han preparado nada. ¿No? Ay, vamos a morir de hambre. No, no nos vamos a morir. Solo es cuestión de cocinar algo. Pero no sabes cocinar. No, sí sé cocinar. ¿Quién te dice que no me quiera comer? Ay, papi. ¿Qué le pasa a tu hermano? Jaimito, ¿estás bien? Extraña a mi mormón. Y tengo hambre. ¿No han almorzado? No, pero justo iba a preparar algo para los dos. No, 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 no prepares nada, hijita. Ustedes van a almorzar conmigo en mi casa. ¿Tus hijos se van a quedar a almorzar? Sí, no hay nadie en su casa. Los invito a almorzar. Por favor, pon dos platos más en la mesa, ¿sí? Sí, claro. Yo puedo poner dos platos más. ¿Y con qué los lleno, ah? Con mis manos. ¿Qué? Lucho, no alcanza la comida. Tengo las presas contadas. Reina, ¿dónde comen cuatro, comen seis? Yo no soy Jesucristo para multiplicar las presas. Sí, es mucha malicia. Nosotros nos vamos. No, no, no. ¿Ustedes se quedan a almorzar aquí? Sí, siéntense. Johnny, si no. Sí, ¿desea un jueguito? Ya. Lucho, esto no es un comedor popular. ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo las presas contadas. Solo ocho. Cuatro para el almuerzo y cuatro para la comida. Igual sírvele a Grecia y a Jaimito. Muy bien. ¿Y la noche qué comemos? ¿Oraciones o nos bebemos faquires? En la noche compra un pollo a la brasa. ¿Vas a comprar un pollito? Sí. Mira, mira lo que estás diciendo. Después no te hagas el loco. Arruina. Ya, ya está bien. Se pueden quedar a almorzar. Pero que no se les haga costumbre tampoco. Espero nada más que la Grecia y la Chirre no peleen en la mesa. No creo. Ellas se están llevando mucho mejor. Ay, ya te quiero ver cuando se saquen los ojos. La verdad sí se ve rico. Ay, qué rico, Gustavo. En especial. Ay, qué rico. Hay bastante. Sí, hay varios, varios. Buenas, Thales. ¿Qué le desean? Ah, para mí me trae, me trae un menú cuarenta y siete. Ah, un tallalín saltado con calún guantán. ¿Lo que le consopas o con guantán, filito? Con sopita. ¿Y usted, señor? Un cuarenta y cinco. Ah, arrocha alfa de gallina con tipacay. ¿Lo que le consopas o guantán, filito? Guantán, pie, guantán. Con guantán. Con guantán. Vamos a ver si es rico. Dicen que para saber si un chifre es bueno, hay que probar primero su sillón. Gilberto, ¿cómo sabes? ¿Cómo es eso? A ver, cómo... ¿Qué pasa? ¿Qué tiene Gilberto? Desde la mañana, que me duele un poco la mano y el brazo. ¿Qué? Es como si... ¿Gilberto? ¿Qué tiene Gilberto? ¿Gilberto? ¿Gilberto? Ay, qué rico. ¿Me pareció? ¿O el Bruno no estaba solo en su carro? Para lo que me importe, el yuracuchi. Ay, qué rico he comido, ¿ah? Ahora sí puedo decir que he comido chifa, de verdad. Sí, muy rico el chifa. Pero creo que no me ha caído muy bien. Tengo una presión acá. Debe ser la digestión. Voy a descansar un rato. Anda, viejo, anda. ¿Te sientes bien, papito? Nada de qué preocuparse, hijita. No lo veo muy bien a mi papito. Hijita, tu padre nunca ha sido muy agraciado, que digamos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya me conformé. Mamá, por Dios, no me refiero a eso. Está con un semblante distinto. Parece que estuviese enfermito. No, Teresa, tu padre es un hombre de campo, fuerte. No, pero esta vez yo lo veo diferente. No, no le pasa nada, hija. Así se pone en esa edad. Y si llamamos al doctor, vamos a llamar al doctor Teresa. Por Dios. ¿Por qué es tan exagerada? Tu padre nunca ha necesitado un médico. Siempre se ha curado con su brebaje, sus plantas. ¿Tú crees? Está llamando la atención, hija. Eso es todo lo que está haciendo. Ay, mamá, no sé. Tú no sabes lo que me hizo mi chifa. Ay. No sabes lo que me hizo mi chifa. ¿Qué pasó? Se llevó la mano al pecho, se quedó inmóvil. Ya ves, mami, ya ves. Escúchame. ¿Sabes qué me dijo? Ah, ay, hay un gasecito. Qué vergüenza, Dios mío. Qué vergüenza. Ese viejo bañoso se está portando como un niño. Ay. Pero, mamá. Ay, papito. Me ayudaré en la bodega, pero está cerrada. ¿Qué cosa? No está mi abuelito. ¿Cómo que no está? Son las ocho y media de la mañana. Voy a ver qué pasa. Ay, Gilberto. ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Son las ocho y media! Oye, ¿qué te pasa? Tú te levantas todos los días a las cinco y media. ¡Gilberto! 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 ¿Gilberto? ¡Gilberto! 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 ¡Gilberto, no me hagas esto, viejo chocho! ¡Despierta, Gilberto! ¡Gilberto, despierta! ¡Gilberto! 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 ¿Qué pasa? No sé qué está pasando, tía. Mi abuelita está gritando. Voy a pedir ayuda. ¿Papito? ¿Qué pasa, mami? No sé qué pasa. No despierta tu papito. ¡Papito! ¡Papito! ¡Papito, soy yo! ¡La Tere! ¡Gilberto, por Dios! ¡Despierta! No nos hagas esto. ¡Papito! ¡Papito! ¡Gilberto! ¡Diga que mi papá no estaba bien! ¡No, no me digas! ¡Papito! ¡Gilberto! ¡Gilberto, no! ¡Gilberto! ¡No, no, no! ¡Gilberto! 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 Yo sé qué está pasando, y se lo que ando a llamar. Yo estoy en la ventana y escúchame a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué están así? ¡Mi papito! ¡Mi papito se murió! ¡Mi papito! ¡Mi papito se murió! ¡Mi papito se murió! Tía, por favor, no te juegues con eso. No, no estás jugando. Anoche se acostó, se quedó dormido y no despierta. No. ¿Mi abuelito? ¿De verdad no me lo es? No. Mi abuelito no. Mi abuelito no. ¡Mi abuelito no! ¡Mi abuelito! ¡Mi abuelito! Llamar a la funeraria necesito. No puedo, mami. No puedo ni hablar. Yo llamo, yo llamo. ¿Y esas caras? ¿Cualquiera diría que alguien se ha muerto? Sí. ¡Me murió! ¡Mi papito! ¡Mi papito! ¡Mi papito se murió! Sí, Pepe. Mi papito se echó como todos los días a dormir en su camita. ¡Pero nunca más volvió a abrir los ojos! ¿Por qué? ¿Por qué se llevaron a mi papito? ¿Por qué justo cuando estaba vivo? ¿Por qué? Pero si no estaba enfermo. Ayer lo vi muy bien. Lo mismo digo yo. Si él estaba bien, ¿por qué Dios se lo llevó así sin avisarnos? ¿Por qué? Yo me vi un poco de caído. Pero no pensé que fue tan grave. ¡Pobrecito, don Gil! ¿Y cómo fue? Se acostó conmigo como todos los días. Yo me levanté primero y cuando regresé ahí estaba dormidito, quieto y nunca más le perdió. Bueno. Bueno, al menos no sufrió, ¿no? Bueno, durmiendo al costado de doña Nelly, lo dudo. Ay, papá. Dios es lo peor. ¡No, mami! ¡Ya, bien, ya! ¡No, no, ya, ya! ¡Ney, me has sentido peor! ¡No! Como decía Don Quinto, no somos nada, no somos nada. Mamá. Mamá, mamá ya nos enteramos. Hijito, hijito. Hijito, me dejó, me dejó. Ya llamé a la funeraria. ¿Y dónde está el cuerpo? Ya sé que el mismo lugar donde yo no estimo, respiro. Podemos verlo, ¿no? Sí, vamos a ponerle su vestido de gana para pelármelo. ¡No, mamá! ¡Mi papito! ¿Mi papá? ¿Dónde está el cuerpo de mi papá? Eso me he dicho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Gracias por ver el video.